Tengo una 22C con compresores y esa llama de la parte arriba del carro de la pistola Ha sido la última imagen de muchos que dijeron que mi tiempo era mucho menos de con el que yo mismo contaba Mi hombría siempre me ha limitado a fracturar ese pensamiento que tengo de la vida de guerra Que he llevado, este pensamiento de que los hombres no arreglan los problemas Que los hombres llevan hasta la última consecuencia sus problemas Que jamás desisten, que cueste lo que cueste, se fuerza la situación si es necesario 2017, Dios me ha perdonado más de 70 veces 7 Aumenta la fama y aumenta las putas pidiendo que peque Si suenan por ahí, suenan por allá, yo tengo seguro mis cheques Si el año pasado sonaron cantando los mismos putas y fuletes Las manos arriba, los phillies arriba, las cortas arriba El marion está arriba, lluvia de saliva cayendo en la cara de todo el que escupió para arriba Gracias al de arriba, que me dio el talento, los dones y la bendición para bautizarla a todos mis clones Así que hagan fila, no se tiren al agua sin el salvavidas Que después se ahogan de cara pa'l fango Todo el que desea medirse conmigo jalando las hogas No me siento la cara, la pepa, la cacho y la forma entregada por un licenciado Graduado con birrete y toga, el que tiene no ayuda, el que no tiene roba La calle está dañada, salen a casar y siempre muere el niño comprando merteada Meten el billete, se van en alzada y el tipo está libre fumando en la armada Y ahora hay seis dentro del impala, abre por espadas y mata a espadas Suenan las vengadas, otra muerte vengada Que pase lo que tenga que pasar si la victoria nos abraza o la derrota Nos empuñen ese brazo de silencio, de historias contadas Quizás por personas que jamás tan siquiera Han tenido corazón para enfrentar sus propios problemas Quizás porque saben que una decisión seria Siempre tendrá respuesta seria Que una decisión insegura Trae con ella resultados inciertos Y es que cuando se es hombre Se tiene que ser hombre hasta para morir Un clavo es capaz De detener un carro solo perforando la llanta Y yo no le quepo en la boca a nadie Pero puedo hacer que 300 Halloween Entren por tu garganta Chamaco Puedes decidir si te escondes y tienes una vida hermosa Con una esposa que tendrá hijos Y esos hijos tendrán más hijos Pero el día en que mueras Morirás en boca de los hijos de tus hijos O puedes darle de frente A la adversidad más grande que encuentres en tu vida E inmortalizarás tu nombre Esterlizándolo como fuego al Goya Como David el de Dios Como César el de Pilato O como Aquiles El de Troya Amarium Troya Music 2017 2017 2017 2017 2017 Dios me ha perdonado más de 70 veces 7 2017 2017 2017 2017 Aumenta la fama y aumenta las putas pidiendo que peque 2017 2017 2017 2017 Dios me ha perdonado más de 70 veces 7 2017 2017 2017 aumente 2020 Aumente a la fama y aumenta las putas pidiendo que peque Fanáticas piden canciones explícitas pa' imaginárselas yo se las doy Los títeres piden la dosis pa' la adrenalina dentro del emboi No viviría tranquilo si siempre pensara si muero pa' donde es que voy Pero cantando lo bueno yo dudo que pueda comprar murro el roi Soy la empece causada por tus cinco dos El terror como sombra cae dentro del closet La disco está llena, entramos y tu gata se vira a besarte pa' que yo la roce Me miran por allá, me miran por ahí Yo formando, rapeando tranquilo Y ustedes perdiendo la nota pendiente a mi vida y hablando de mí Siento que me miran Miradas pendientes más a mí que a su propia vida Miradas con deseos de que me caiga pa' reírse de mi caída Miradas que quieren tirarme pero saben que sería un acto suicida Miradas que apuntan al cielo orando por mí y por eso Dios me cuida El fredo del amor se apagó hasta luego Yo no ruego pero pregunté varias veces queriendo escuchar que solo era mentira Que todo era un juego Me dieron pañuelos pa' secar el llanto y escoba pa' que yo barriera cenizas del fuego Y el corazón disecado dentro de cristales blindados en la fábrica el ego Troya me dice a Marión no le bajen Sigue marroneando la metro y los residenciales Un tiro pa' arriba y se caen todas las aves lo saben No hay letra pa' nadie aunque paguen Que viajen los trajes se caen Neuronas mandando mil palabras cada segundo Diciendo este cabrón hace que tú encajes 2017 2017 2017 2017 Dios me ha perdonado más de 70 veces 7 2017 2017 2017 Aumenta la fama y aumenta las putas pidiendo que peque 2017 2017 2017 Dios me ha perdonado más de 70 veces 7 2017 2017 2017 2017 Aumenta la fama y aumenta las putas pidiendo que peque Hacer un tema y que le haga English version Drake No sé qué significa pero nací el mes 7 y el día 6 llegó el gerente ponche en que se van de break Quiero una mansión en Ferre y 50 allá afuera una por este Yo me pegaría mil años después si mis letras congelo Quiero que traduzca mis temas en todos los idiomas como las novelas de Paulo Coelho Estoy mandando fuego desde que saqué el primer tema Se están derritiendo en los polos más rápido el hielo El mismo que me baja el dedo el mismo que dice sus temas me paran los pelos Traigan piquis traigan yelva Blanco negro cero cebra Mujeres vienen otras se van Ando con Jay Anton Dando una vuelta por Bayamon Escuchando ding dong y te vamos a pillar cachando las toses piratas del cantón El que se va cuando el queso se acabe es porque es un ratón Yo no corro pero si quien lleva en el último tramo a la meta el bastón Compré en todos los papeles que tenga la góndola Todo el mundo esperando el ticket ganador Pero dicen a Marion todos los papeles adentro de la tómbola Eso es estar diciendo Ustedes cachan las letras de Marte Ustedes son los más que escriben Si ustedes están calqueando Ah, sí Si Téa Marion Troya Music Kendo Kaponi Supo Sinfónico Janjo De Secret Panda Janjo Te lo diga cabrón Que estáis entre nosotros Millán Manny Los hombres no se miden por la rosca arena Los hombres se miden por su actitud Troya